La capital de Azerbaiyán se prepara para el gran premio de Fórmula 1 de este año, que tendrá lugar el 15 de septiembre. Casi todos los hoteles están al completo para ese fin de semana. Son 2.000 voluntarios, 1.500 operarios y 1.400 miembros de las fuerzas de seguridad, los que trabajan conjuntamente para asegurar que el evento funciona sin altercados. Hay muchas preparaciones detrás de los escenarios y siempre aprende algo, disfruta. De supuesto, me siento muy emocionada por esto, porque tenemos muchos eventos, algunos desafíos y una gran equipo trabajando. Para mí es muy importante estar aquí. En la edición del Gran Premio de 2024, los operarios han implementado nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la seguridad y han actualizado la infraestructura del circuito, que se podrá desmontar con rapidez para minimizar los cortes de calles y el tráfico en la ciudad. Para satisfacer la demanda de entradas por parte del público, los organizadores han aumentado el aforo del circuito en un 35%, añadiendo gradas en varias secciones del recorrido.